¿Cuál fue el motivo para que estuviera aquí? El motivo de detención fue la paciencia ingresa por Código Fucsia, fue llevada por Policía de Infancia y Adolescentes. ¿En qué consistió la acusión que usted le realizó? Bueno, al ser llevada por Policía de Infancia y Adolescentes fue rescatada, ella se encontraba en una finca en Copacabana, ingresó por Código Fucsia, se hizo toda la evaluación pertinente con psicología, medicina y trabajo social, se verificaron los derechos y vulneraciones de la memoria. Ella manifiesta en consumir sustancias psicoactivas. ¿La acusión se le procede entonces? Sí, procede la acusión. No, esa sí procede, doctor. Para hacer tu trabajo, ¿tú qué necesitas en relación con esa memoria? Yo necesito, pues, o en ese momento requerí, entrevistarme con ella y conocer los hechos que habían sucedido. Ella me relató como todos los... Sí, procede la acusión. ¿Qué información tuviste de ella? La objeción continúa, señor juez, por las mismas razones ya esprimidas. Teniendo en cuenta también, señor juez, que la dama ya declaró, o si no ha decidido, ya declaró esta persona, por tal razón entonces no se legitima, para cumplir como testigo de referencia. Entre otras, si observamos las actas, esta persona fue llamada en razón y con ocasión a su ejercicio profesional para fungir como trabajadora de los hechos de mi juez. Bueno, procede la objeción. En su señoría, toda vez que el doctor, como venía pasando, hace toda una argumentación, pues yo también le voy a hacer argumentación. Sí, pero ya procedió la objeción, doctora. En la objeción preparatoria, se pidió ella para que hablara de su trabajo. Perfecto, que hablara de su trabajo. Y se acaba de decir que una de las cosas de su trabajo es escuchar a la persona. Pero, doctora, ¿usted sabe que es una prueba de referencia o que es una respuesta de referencia? No, su señoría, porque nos está hablando de lo que es su trabajo. Si ella nos está diciendo que para hacer el trabajo tuvo que hablar con ella, ¿no nos tiene que decir qué? Doctora, ella empieza la respuesta. Ella me relató, eso es un ejemplo claro de respuesta de referencia. ¿Qué importaciones tuvo usted de ella? Objeción, señor juez, o confieso con usted. Procede la objeción. Su señoría, así las cosas, pues, desiste, pero deja en audio que el señor, pues, no está permitiendo que de conformidad con lo solicitado en la audiencia preparatoria para este atestido, que era que viniera y nos dijera en ese proceso del Código Funcia qué era lo que había ella hecho. Entonces, la fiscalía... Usted puede preguntarle al atestido perfectamente todo lo que quiera acerca de lo que ella hizo, pero no a traer prueba de referencia. Pero si lo que ella hizo fue entrevistarla, y no puede decir qué información obtuvo su señoría, cuando ella, como lo ha dicho en la Código... Como quiera, doctora, usted ya dejó su constancia. Si usted quiere... Si no, lo que pasa es que quiere dejarlo... Si usted quiere continuar, no tengo problema. Porque considera esa fiscalía que no se le está permitiendo interrogar ni practicar la prueba que por usted había sido ordenada y que esa había sido una de las motivaciones para la solicitud. Yo, en efecto, no estoy permitiendo que se hagan preguntas de referencia. Vuelvo y le digo, no es de referencia, es la información que ella obtuvo para poder sacar sus conclusiones y hacer su trabajo. Pregúntele por eso. Y hacer su trabajo. ¿Cuál fue la información que usted obtuvo en relación con esta niña? La información que obtuve es que ella estuvo en una finca... Sí, procede la oficina. ¿Se está refiriendo a lo que dijo la niña? ¿Cómo una trabajadora social va a trabajar sin hechos? Esa es mi pregunta de su seguridad y necesito del testimonio. Dejo la constancia. Es imposible que un médico, que un psicólogo y que un trabajador social atiendan a una víctima de un abuso sexual y no sepa a qué hechos se refiere para poder darle la atención. Resisto del testimonio. Resisto del testimonio.